Por intermedio de un funcionario, los docentes se pusieron de acuerdo y nos trajeron el vehículo del año pasado, que habían participado el año pasado. Nos contaron cuál era la propuesta para este año. Después anduvimos en el auto también, algunos ahí probamos el auto y nos contaban qué tenían previsto para este año. Requerían la colaboración de los pasajes aéreos porque era necesario que participe todo el grupo para que, en base al esfuerzo que estaban haciendo en la construcción, puedan disfrutar todo el grupo de la carrera. Nos pusimos en contacto con el ministro de Educación, con algunos legisladores, el vicegobernador, la legisladora Martínez, la legisladora Marcela Gómez, Carrasco, Vilota, ellos colaboraron con un pasaje cada uno y la otra parte por intermedio del gobierno y bueno, pudimos hacer factible que los chicos viajen. Me acuerdo en aquel momento yo planteaba a los chicos y les decía que yo necesitaba algo a cambio, allá de su trabajo y todo, que yo quería que ellos se comprometan con un instrumento importantísimo que tiene que hacer el gobierno que son los relojes y aprovechar los talleres de la PET para ver si los podíamos arreglar. Y bueno, se comprometieron ellos también, todo comandado por sus profes, se llevaron los relojes y bueno, por suerte me estaban comentando recién que están a punto de terminar de ser reparados y si Dios quiere, para el principio de diciembre ya vamos a tener los relojes de Casa de Gobierno que hace muchísimos años no funcionaban, lo vamos a tener funcionando. Y lo importante de esto, que ha arreglado con los chicos de la PET, que es importantísimo y que es lo que Roxana Bertone nos pidió siempre, que estemos cerca de ellos y que trabajemos junto con ellos y esto creo que es el fiel reflejo de que salió Bárbaro. Gracias. 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 Gracias.